Bueno, Facundo Manes es uno de los neurocientíficos más reconocidos a nivel nacional y también a nivel internacional, por supuesto, hizo varias conferencias en Estados Unidos, en Europa, en diferentes lugares justamente, hablando de resiliencia, hablando de esta neurociencia, de toda la actitud, de la aptitud como seres humanos. Y en este camino, tentado justamente por todo eso que hace, por toda esa psicología, ese trabajo que realiza con cada uno de sus pacientes en cada charla, en cada reunión, dijo, tengo ganas de hacer política, tengo ganas de cambiar el país, tengo ganas de cambiar mi lugar, mi provincia. Bueno, está recorriendo la Argentina, estuvo en la provincia de Corrientes, estuvimos con él nosotros y con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Gustavo Valdés, aquí visitando con Facundo Manes el futuro puerto de Tuzangó y también el parque industrial. Bueno, venimos a mostrar al diputado nacional Facundo Manes lo que venimos desarrollando en el puerto, ya en la última etapa de la primera etapa del puerto, ya por arrancar y licitar la segunda etapa de lo que es el puerto, y viendo los avances de lo que tiene que ver también con el parque industrial. Así que contentos de poder estar acá trabajando en lo que es el desarrollo y el potencial de corriente. Así que es bueno que podamos comprender lo que se puede hacer con un trabajo pensando a futuro y esto nos llena de alegría. ¿Cómo siguen avanzando las obras? ¿Está previsto ya para cierta fecha, digamos, que se concluyan estas etapas? Bueno, estas etapas van a estar para fin de año, principio de año, es decir, no más de marzo, con la primera etapa inaugurada, donde nosotros podemos ver todo el despliegue de la primera parte del puerto. Después, bueno, viene toda la parte de infraestructura, playones. Ya nosotros tenemos que avanzar también con la posible licitación de lo que tiene que ver infraestructura, que ya tiene que ver con inversión privada, trabajando para darle operatividad a este puerto lo antes posible, y generando un negocio que es virtuoso, que tiene que ser todo el potencial del parque industrial de Ituzengó, uno de los parques emblemas de la provincia de Corrientes. ¿Qué va a dinamizar de la economía provincial y también, por qué no, la región? Mira, va a dinamizar la región. Esto es un parque que le permite tener buena salida a Santo Tomé, a Virasoro, a Lievig, a San Carlos, a Posadas también. Pero bueno, creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar en grande, con posibilidades de resolver este tipo de dilemas, que son los dilemas del desarrollo, y creo que con esto estamos dando paso a la... Y por último, con el diputado Manes, también estuvieron en la ciudad de Ituzengó, ¿no?, recorriendo. Bueno, estuvimos recorriendo, mostrando un poco Ituzengó, interiorizándose en lo que es el desarrollo. Ahora vamos a estar trabajando, explicando la cuestión de límites, viendo cómo podemos resolver para que Corrientes tenga peso también a nivel nacional. Así que estamos muy contentos. Gracias. Diputado Nacional Facundo Manes, bueno, aquí visitando la provincia de Corrientes, la ciudad de Ituzengó también. Sí, sorprendido por esta obra, por el parque industrial, por el puerto. La verdad que es una obra inmensa de un gobernador que tiene una visión estratégica de país. Esto habla de una visión estratégica de Argentina. Esto habla de lo que queremos, de levantar la autoestima y pensar en grande. Acá se pensó en grande, es impresionante. Lo que va a facilitar este puerto, este parque industrial, va a ser de un desarrollo extraordinario para la provincia y para el país. Sobre todo una obra importante, teniendo más en cuenta que es del interior y de una zona, digamos, postergada históricamente. Sí, además con recursos propios. Esto habla de muchas veces que las diferencias políticas, lamentablemente, crean injusticias. Pero a pesar de eso, el gobernador y Corrientes se puso de pie, hizo esta obra con fondos propios y es una obra que estábamos hablando recién, una de las más modernas, un puerto de los más modernos y grandes del país, además cerca de un parque industrial, lo cual es lo que tenemos que hacer los argentinos. La verdad que es un ejemplo para el país, no sólo para la región, para el país.